Hola, Reina Bueno, te hice esta canción y quiero que la escuches bien Escúchalo con los oídos de tu corazón Y espero que te guste, pues, ¿no? Hoy que te he vuelto a ver, me di cuenta que eres la mujer Porque en tanto tiempo esperé Me busqué y te encontré, no te puedes imaginar Todo lo que siento por ti Tu sonrisa ha cambiado mi vida Porque he vuelto a sonreír Esperé por tanto tiempo y llegaste en momentos Dime dónde tú andabas, mi corazón te esperaba Te esperé por tanto tiempo y llegaste en momentos Dime dónde, dónde estabas, ese amor para mí Zafiro dice Estando a tus pies Quisiera ser aquel aves que emprende el vuelo Para hacerte señales de amor en el cielo Me hablas, me hablas, mientras pienso yo Pude encontrar la más bella quizás, pero no mejor Disculpas anticipadas y en otra cita demoro Empezaría cosas curiosas y en otra cita demoro Esperé por tanto tiempo y llegaste en momentos Dime dónde, 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 dónde estabas, ese amor para mí Estoy más que seguro que tú eres la indicada La que me motiva con cada palabra Por eso allí te escribo miles de poemas Y te lo recito bajo la luna llena Tú me das mi cela como un amor de novela Te miro venir y mi corazón acelera Mi presente y mi futuro tiene tu mismo apellido Ahora es que comprendo el trabajo de cupido Sé que era el destino cuando tú y yo coincidimos Todo fue tan de repente desde que nos conocimos Nos hicimos amigos al compás de mis latidos Abrázame fuerte, siempre estaré contigo Si en la buena, si en la mala, yo te acompañaré Tienes la llave de mi corazón, tú eres la mujer que siempre esperé Por favor, nunca te alejes Ahora somos tú y yo, un corazón por siempre Ve, dame tu mano, por favor Camina conmigo, dulce amor Vivamos siempre nuestro amor Tú y yo, un corazón Ve, dame tu mano, por favor Camina conmigo, dulce amor Vivamos siempre nuestro amor Tú y yo, un corazón Esperé por tanto tiempo Y llegaste cien momentos Dime dónde tú andabas Mi corazón te esperaba Te esperé por tanto tiempo Y llegaste cien momentos Dime dónde, dónde estabas Ese amor para mí Hey yo, desde DM Studios La rana Jota en el son, dice Porque yo te esperé Ese desafío, dice Y llegaste cien momentos En mis sueños siempre estabas tú Jerry Man, dice